1, 2, 1, 2, 3, 4 Let's go Hay viento suave tu cabello Uh, uh, uh Tienes un pelito Y, y, y Tienes un pancita Oh, oh, oh Me ha asustado Me ha asustado Uh, me ha asustado Uh, bien, ahora lo vamos a hacer más fuerte Ya, 1, 2, 3, grite Tienes un pelito Ah, ah, ah Media culevita Y, y, y Tienes un pelito Y, y, y Tienes un pancita Oh, oh Me ha asustado Uh, ¿quién me asusta? ¿No? Oh, oh ¿Quién me asusta? ¿No? La U Muy bien Aplaudos Ahora vamos a hacer un juego A ver Comentamos con Adriel Adriel, ¿quién es Adriel? La ha asustado La ha asustado Vamos ¿Qué te salió? Un Triángulo ¿Dónde está el triángulo? Aquí ¿Dónde está el triángulo? Muy bien Agarra y colócale ahí el triángulo Vamos Muy bien ¿Dónde está el triángulo? Excelente Muy bien Aplausos para Adriel A ver, vamos ¿Dónde está el triángulo? Dasha Tiramos el dado Tiene el dado Vamos Tiene el dado Estíralo ¿Qué te salió? Cuadrado Cuadrado Muy bien ¿Y dónde está el cuadrado, Dasha? Muy bien Ahora aquí ¿Dónde está el cuadrado? Muy bien ¿Alcanzas, Dasha? Muy bien Aplausos para Adasha A ver, vamos Para el Luna Vamos, Luna Uno Dos Sí ¿Qué te salió, Luna? Círculo Muy bien Vale, está el círculo Muy bien Colócale el círculo aquí Vale, está el círculo Muy bien Aplausos para Luna ¡Mira! ¿También? Vamos. Mira el brazo. Uno, dos y tres. ¿Qué le salió? ¿Qué te salió? ¿Qué otro salió? ¡Triángulo! ¡Muy bien! ¿Dónde está el triángulo? ¡Muy bien! ¡Lo colóquese ahí! ¡Excelente! Ahora falta Yvi. ¡Vamos Yvi! ¡Toma! ¡Vamos Silvio! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tíralo! ¡Wow! ¿Qué te salió? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Colocamos el triángulo! ¡Aplausos para Ibi! ¡Nos vamos! ¡Nos nos pedimos! ¡Chau! ¡Nos nos pedimos! ¡Muy bien! ¡Nos nos pedimos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuertes aplausos para el saludo de Apre! ¡Apre!